¡Moteros, moteras! Bienvenidos al V-LOG 15. Feliz año nuevo 2021 y este año es un año muy diferente. 2020 ha acabado como ha acabado y seguimos con la misma basura que es nuestro gran amigo COVID-19. Dicho esto, este año va a ser muy diferente. Voy a recorrerme todo el sur de España. Desde Almería, Granada, Málaga, Cádiz, Cuelva, Sevilla, Córdoba, Jaén y de regreso Almería. Y ahora es la ubicación en la que estoy. Dicho esto señores, den tu video, disfrutarlo a tope y ¡Gas a fondo! ¡Muy fuckers! ¡Moteros, moteras! ¿Cómo está yendo este video? Bueno, pues ahora ya empezamos lo que es la bajada hacia Carbonera. Sabemos, hemos empezado a hacer un puertecillo de montaña para arriba. Lo habéis visto. Y lo que estamos viendo es que es una puta pasada. O sea, esta zona de bajada con todo el mar que tenemos enfrente de las vistas más bonitas que estoy viendo aquí en el sur. A ver qué me espera más adelante. Y mientras voy enlazando Curva de Cash Curva. Eso sí, no os olvidéis de suscribiros. Y en verano el asfalto bien caliente tiene que ser un buen circuito, la verdad. Es un sitio para darle... darle bien duro, ¿eh? Como veis aquí a vuestra izquierda es lamentable lo que es. Es un maldito hotel abandonado. O sea, solamente con los cimientos hechos. ¡Terrible! Bueno, ya encaramos este puentecito. Y welcome to Carboneras. Como estáis viendo la entrada es feísima, horrorosa. O sea, no puedo decir nada bonito. O sea, ya lo estáis viendo en el vídeo. Está todo en obras. Super feo. Bacheado. No sé. Es terrible. Me dijeron que Carboneras era muy bonito, pues... Sería hace 15 años, porque ahora mismo está prácticamente abandonada. Urbanizaciones sin hacer. Casas sin hacer. O sea, estáis viendo aquí todo un vallao asqueroso. No. Yo no lo recomiendo en inglés. O sea, lo que sí que es verdad, la zona es bonita, etc. Pero es bonita la playa. Es bonita las calas. Pero todo lo demás... No tiene nada. O sea, es un pueblo más de la costa de Almería. Y ya está. Bueno, y ahora ya aquí giramos a la izquierda. Y paro a hacer un par de fotos y continúo el vídeo. ¡Vamos! 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 Bueno señores y ahora pues como estáis viendo estamos entrando en la urbanización de las tortugas en carboneras y porque me metí por aquí no tengo ni idea, me equivoqué Pero bueno, otro edificio abandonado, asqueroso, acojonante, pero bueno, a ver a que llegué en el punto donde yo quería que es una cara bastante rebuscadilla en este sitio Y bueno pues nada, bajo las escaleras y me voy para el fondo, suente que no está grabado, vale, que hay un salto Como veis aquí es una zona llena de piedras, es un acceso bastante difícil la verdad Pero bueno, que por poder accederse puede, solamente que digamos que es el fin de la cala esta Y bueno, la mar estaba bastante bien, después de todo el viento que está haciendo el mar no estaba picado Y mirad que vistazas que hay, o sea, es acojonante, es un sitio espectacular Eso sí, me he fijado súper bien y toda esta parte hay súper piedras, o sea, es de locos O sea que si en verano yo quiero ir a meterme ahí un chapuzón O me llevo una buena zanca o la hemos liado parda Y la parte que habéis visto ahí arriba es otro hotel Pero bueno, pero mirad eh, mar súper limpia, calmadita O sea, es una auténtica belleza Espectáculo de la madre que naturaleza O sea, solamente que desgraciadamente que el ser humano se ha cargado pues prácticamente la costa O sea, están los edificios pero a pie de playa O sea, de locos De aquí a 100 años no sé qué va a pasar con estos edificios Pero que no lo vamos a ver evidentemente ¡Suscríbete al canal! 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 Hasta aquí el VLOG 15 Espero que os haya gustado Vamos a empezar a hacer diferentes vídeos Vamos a ver... Van a ver rutas Van a ver como hoy Visitas a Pueblo de la Costa También Pueblos del Interior y vamos a ir evolucionando. Moteros, moteras, un saludito, uves y gas.